Todas las clases están grabadas y están en el canal, así que siéntanse libres a poder entrar y revisar. Voy a apagar la pantalla para tener más velocidad de internet. ¿Pueden ver la pantalla virtual, jóvenes? Sí, 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 se nota, se nota, se nota. Bien. Gracias. 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 Dice. F'C 220 kilogramos centímetros cuadrados. F'Y 4200 kilogramos centímetros cuadrados. El recubrimiento voy a tomar 2 centímetros y me condicionan a que pueda hacer una viga plana. Ya. Esta viga plana va a ser de 45 por 20. ¿Sí? Entonces me pide diseñar. Esto va a ser... 1, 2, 3. Esto es la viga A. 1, 2, 3. Es una viga continua. Entonces voy a diseñar el más complejo que es para... 1, 2, 3. Me estoy refiriendo a esta sección, ¿no? Ese es un momento positivo de 5,20 toneladas metro. Entonces voy a proceder a hacer el cálculo. Bueno, general, lo que tengo que evitar son las vigas doblemente reforzadas. Pero a veces no hay más remedio. Primero vamos a hacer la verificación. ¿Sí? Entonces, si tengo esto... Voy a tener los aceros en esta parte. El valor de D. El valor de D. ¿Cuánto va a ser? A ver... A ver, Janet, ¿dónde estás? ¿Cuánto va a ser D? Veinte. Le voy a poner... Un estribo, ¿no? ¿De cuánto va a ser mi estribo? Pi... De seis. Dos centímetros. Menos cero seis. Voy a poner fierros de dieciséis milímetros. ¿Ya? Uno punto seis entre dos. ¿Cuánto da el valor de D? A ver, jóvenes, tienen que estar atentos con sus calculadoras, por favor. Dieciséis puntos seis, Inge. Bien, todos tienen que verificar. Si es que hay algún error, no duden en mencionarlo, aunque ustedes mismos se invoquen. ¿Ya? Por favor. Todos nos podemos equivocar. Hasta yo me equivoco varias veces en la pizarra. Ya. Dieciséis punto seis. Voy a calcular el área de acero. ¿Sí? El área de acero es el momento. ¿Dividen de cuánto, jóvenes? El área de acero es el momento. Bien. Bien. El área de acero es el número de acero es el número de acero. Se puede generar, ni que el número de acero es el número de acero es el número de acero. D menos A menos y el valor de A ya lo sabemos área de A0 por FY 0.85 por F'C por B entonces voy a calcular un saludo Eso sería, ¿no? Entonces, si reemplazo... El momento es 5.2 por 10 a la 5 para convertirlo a kilogramos por centímetro, 0.85 el valor de phi, Fy es 4.200, el valor de D es 16.6. El área de acero por 4.200, 2 por 0.85 por 220, el concreto, y la base es 45. A ver, calculen el área de acero, por favor. 10.4. ¿Pueden verificar? ¿Está bien, Ingen? Bien. Ahora sí, vamos a la tabla de aceros. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería 10.5? ¿Cuánto sería 10.5? 10.05. Eso es incorrecto. Tiene que ser mayor a 10.4, Pamela. ¿Sí? No puede ser menos. ¿De acuerdo? Parece que lo correcto sería 6 fierros de 16. ¿De acuerdo? ¿Han ubicado? ¿Miguel? Sí, Ingeniero. 6 fierros. Y si pondríamos de 14 ya no, ¿no ve? Porque con 16 hemos calculado. 14 no es una medida comercial aquí en Bolivia, Miguel. Ya lo había dicho. 6 fierros de 16 hacen 12.06. ¿Sí? Entonces, verificamos. Primero tenemos que hallar la cuantía balanceada. En primer lugar tenemos que ver si entran 6 fierros. Por lo menos tiene que tener espacio del diámetro del fierro. ¿Ya? Entonces, primero verificamos si nos va a entrar 6 fierros. Sería 45, 2 centímetros a cada lado, 2 por 2, menos 2 veces el estribo. menos son 6 fierros por 1.6. Y todo eso tengo que dividirlo entre 1, 2, 3, 4. Entre 4. ¿Cuánto va a dar esto? ¿Cuánto va a dar esto? Entonces, 8,85 es mayor a 1.6 o 1 pulgada, ¿no? O tiene que, si no es 1.6, por lo menos tiene que haber el tamaño de la partícula, ¿no? 2,54. 4, entonces, está bien. ¿Qué quiero decir? Que tiene que ser el tamaño del fierro o una pulgada, por lo menos. No puede ser menos. Porque se puede trancar aquí una... Una piedra. 7.55. 7.55. 5.5. Está correcto. Sí, está bien. 7.55. Se puede trancar una piedra y puede ocasionar una cangrejera. Entonces, punto. Sí. Ahora verificaremos. Una consultita en G. ¿Qué pasó? Este 7.55, lo que hemos calculado, es la separación del fierro, ¿no? Sí. La separación. ¿Está bien? Sí, sí. Es la separación. Entonces, es apropiado. Ahora, la cuantía balanceada. 220 sobre 4200. 6000 sobre 6000 más 4200. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? 0.013. ¿Así está bien? No 0.022 0.022 Bien Entonces en la 0 más que puedo colocar es 0.022 por 0.75 por la base que es 45 por la altura de D que es 16.6 ¿Sí? En vez de sacar cuantía máxima puedo sacar a 0 más que me es más práctico ¿Cuánto sale? 12.45 12.47 Sí Bien Ahora fíjense esto jóvenes Este valor con este valor Está muy cerca ¿No? Entonces casi está al límite O sea que está sobrecargada de hacer ¿Sí? Pero todavía estoy en el límite Entonces Entonces Este 12.06 es menor a la 0 máximo Entonces punto Y obviamente es mayor a la 0 mínimo Entonces Aquí mi viga tendría que sí o sí A ver cómo hacemos el diseño ¿Sí? ¿Sí? Ahí Aquí le podría poner 3 fi de 16. Y este otro podría ser 3 fi de 16. ¿Entienden? Bien, 3 fi de 16, porque no de canto apunta necesitan las 6 bajas, solamente para superar este momento máximo. Pero para poder elegir estas cantidades tendría que haber hecho el diseño de acá. ¿Sí? A ver. Para A1, 2. Tengo esta fórmula. El momento último va a ser positivo. Es 2.9. Tengo esta fórmula. 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 ya jóvenes esta cosa se ha salido de internet 2.9 toneladas metro entonces el área de acero sería 2.9 por 10 a la 5 0.85 por 4.200 el valor de D y hemos calculado 16.6 menos el área de acero por 4.200 0.85 por 220 por 45 ¿Cuánto da el área de acero? 5.32 5.32 ¿Cuántos ¿Cuántos fierros sería eso? A ver fíjense en la tabla es importante que todos estén atentos a esto de 16 de 16 fíjense 3 y de 16 da 6 0 3 lo que no tengo que elegir es un valor menor a esto aunque sea 5.3 no, no sirve tiene que ser mayor ¿De acuerdo? ¿No? Entonces por eso 3 fíjense y 16 obviamente cumple la cuantía máxima pero voy a calcular el acero mínimo 14 sobre 4.200 por 45 por 16 16 16 16 16 ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso? 2 49 2 2 49 2 49 Bien el otro hay otro que es con la raíz cuadrada va a dar un resultado parecido pero este acero es mayor al acero mínimo entonces cumple y esto también al acero máximo ¿Si? Entonces 3 fíjense 16 verificado entonces esta barra yo podría ponerlo así llegan a la tabla ¿qué fíjense hemos utilizado este último? 3 fíjense de 16 puedo poner aquí 2 fíjense de 16 y esto un fíjense de 16 ¿Si? Entonces la longitud de este fierro de acuerdo al reglamento tendría que ser L tercios ¿Cuánto es 5.2 entre 3? 1 73 Ya directamente 1 80 2.9 entre 3 0 97 directamente un metro ¿Ven? Ahora fíjense aquí van 3 fierros de 16 y aquí van 2 Entonces directamente puedo hacer que 2 pasen de canto a punta y un fierro simplemente se quede acá en esta parte ¿De acuerdo? ¿No? Ese es en la parte de abajo y en la parte de arriba simplemente tengo que fijarme el más grande 3.9 y y para este directamente tengo que cumplir entonces para 2 es un momento negativo el más grande es 3.9 si hacemos el área de acero va a ser 3.9 por 10 a la 5 0.85 por 4200 216,6 menos área de acero por 4200 208,5 por 200 220 por 45 ¿Cuánto es el área de acero? ¿Cuánto es el área de acero? ¿Cuánto es el área de acero? A ver, David, ¿cuánto te ha salido? 5.14, si hablamos de fierros de 16, estaríamos hablando de 3 fierros de 16, ¿no es cierto? Sí. Que sería 6.03. Sí. Entonces, este acero es mayor al acero mínimo y es menor al acero máximo. Entonces, cumple. Entonces, directamente, jóvenes, para ahorrar material, voy a poner 2 fi de 16. El acero de arriba siempre es con trazo segmentado. Ojo. Acá voy a poner un fierro de... y acá, lo propio. ¿Qué longitud van a tener estos? ¿Cuánto va a ser su longitud? A ver, de este de acá. ¿Cuánto es su longitud este? 1 metro. 1 metro. Muy bien. Este... 2.80 la seringe. ¿Ya? Miren, 2.90 entre 3 más 5.20 entre 3. O sea, 2.90 más 5.20 entre 3. ¿Cuánto va a dar? 3.50. ¿Está bien eso? 2.80 la seringe. Me calculo. 2.80 la seringe. 2.80. En este caso, no es bueno utilizar esas medidas. El fierro siempre se corta en medidas exactas, ¿no es cierto? Directamente, 3. 1.50 a cada lado. ¿Y aquí cuánto sería? Ingenio sería 1.80 para... o 2 metros por lo menos para el otro lado, porque... del 5.20 es... 1.80 la distancia de un tercio. Ah, ya. Buena observación. Es lo que yo estaba diciendo, Ingenio. Ya, está muy bien, jóvenes. Buena observación. A ver. Los que han trabajado alguna vez en construcción y han cortado fierro, se darán cuenta que es bien importante que haya medidas exactas. exactas, ¿sí? Entonces, miren, hemos diseñado esta viga con los fierros que corresponden. ¿Sí? Entonces, es bien importante ver la distribución de fierros para ahorrar material. ¿Ya? No le podemos poner aquí directamente 6 fierros de 16. No está bien, ¿no? Entonces, tenemos que distribuir de esta forma porque el momento máximo solamente será en la tercera parte y después va bajando, ¿no? Aquí, por ejemplo, es 0. Aquí incluso se puede hacer empalme de fierros. No pasa nada. Pero aquí arriba no puedo hacer empalme. Si quisiera hacer empalme de este fierro, tendría que hacerlo en esta parte donde el momento negativo es 0. Aquí también el momento negativo es 0. Aquí tendría que hacer empalme. Pero aquí el momento negativo es máximo. No puedo hacer empalme. Aquí no puedo hacer empalme abajo. Y aquí tampoco puedo hacer empalme. Y esto es para el negativo. Este de aquí arriba es para el momento negativo. Entonces, esto es importante que entiendan y aprendan y esto les va a servir para su proyecto. En este caso, jóvenes, estábamos a punto de diseñar una viga doblemente reforzada. pero no ha sido el caso, ¿no? Porque, miren, casi nos ha salido. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí hubiera sido 12.50 y aquí 12.47? ¿qué significaría eso? ¿Mucho fierro? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es una viga doblemente reforzada. ¿sí? Entonces, ahí cambiarían las cosas. Pero, ahora sí, fíjense que aquí le hemos añadido fierros arriba. Entonces, esto, aunque ustedes no quieran, trabaja como una viga doblemente reforzada porque tiene fierros abajo y fierros arriba. Habría que verificar el valor de A si está dentro de los fierros arriba, el D' si está es mayor o igual al D' para que trabaje como viga doblemente reforzada. Pero, por ahora, al parecer es una viga simplemente reforzada. No era necesario esta viga plana hacerla doblemente reforzada. ¿Sí? Entonces, ha bastado con poner fierros abajo. Pero, podría haber sido. Ahora, fíjense, esta viga tiene seis fierros abajo y tiene dos fierros arriba. Y vamos a ver cómo está trabajando. Vamos a poner acá verificación viga doblemente reforzada es la A dos tres. Entonces, es la A dos tres. Entonces, vamos a ver cuánto es el momento seguro. Cuánto es lo que está aguantando. Entonces, lo que tenemos es una viga así. No, perdón, no es así. Solamente así. que tienen estribos. Entonces, esto es 45 y esto es 20, ¿no? Entonces, vamos a calcular el D' ¿cuánto vale el D' 2 más 06 más 1.6 entre 2, a ver cuánto es eso. ¿Y qué es 1.6 entre 2? ¿Es el estribó? No, es el fierro de 16 9. Sí, está bien, está bien. El D sería, hemos calculado, ¿no? 16,6 ¿cuánto da esto? El D' 3,4 3,4 3,4 bien. El valor de A vamos a calcular es el área de A0 por Fy menos A' S por F' S 0.85 por B por F' S. Necesitamos calcular F' S que es 6,000 por A menos beta 1 por D' dividido entre A. Entonces, es una ecuación compuesta. Área de A0 de a ver cuánto era. 12,06 ¿no ven? 12,06 por 4,200 el A' S hemos calculado 6,03 F' sería 6,000 por A beta 1 es 0.85 D' 3,4 sobre A dividido entre 0.85 por 45 por 220 A ver, calculen el valor de A cuánto sale y ese valor de A tiene que ser por lo menos igual a D' y vamos a verificar si trabaja como una viga doblemente reforzada. Aunque hemos diseñado para una viga simplemente reforzada pero podría trabajar como doblemente reforzada y va a aguantar mucho más. 4,49 Inge A está bien fíjense este A es mayor a D' entonces trabaja como doblemente reforzado o sea que está trabajando abajo de los fierros o sea que estos fierros se están comprimiendo ¿me entiende? 4,49 es desde acá hasta ahí o sea que esta parte jóvenes ha entrado en compresión y esto está a tracción entonces estos fierros se están comprimiendo está trabajando 2,20 no más Inge no sé Ya gracias Leandro ¿pueden verificar eso jóvenes? 4,49 me ha salido Inge A 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 Miguel ¿qué quiere decir F' S? Esto es muy importante para entender esto Límite elástico Límite elástico Miguel Plástico de acero No 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 Plástico Sí Es el esfuerzo al que está trabajando el acero a compresión Voy a voy a repetir de nuevo Gustavo es el esfuerzo que está trabajando el acero a compresión ¿de acuerdo? Tiene que ser el límite plástico como ingenio Sí Menor a 4200 Entonces 6000 El valor de A es 4.49 menos 085 por 3,4 dividido entre 4,49 ¿Cuánto da F' S? 2.138 0.8 Sigue Está bien Es menor a 4.200 Entonces con esto puedo calcular el momento seguro que va a ser alias de acero por Fy F' S D menos A medios más A' S por F' S por D menos D'. Entonces el momento último área de acero es 12.06 4.200 A' S es 603 por 2.132,68 D es 16,6 A es 4.49 Más A' S es 6,03 3 por 2.132,68 16,6 menos A' S A' S A' S va a estar creo pero está 2.138 es .08 y 32 está colocando usted Sí está mal Gracias Leandro por la observación muy bien 0.8 sí 2.138 0.8 Sí va a afectar un poquito pero no les escucho bien a veces por por el internet ¿Cuánto da? ¿Cuánto 712 218 coma 48 28 A ver verifiquen ¿Está bien Inger? Ya Esto es 7.12 toneladas metro O sea que esta viga de acá aguanta más de lo que pensamos Haber hecho este diseño aguanta 7.12 de forma segura y lo que estoy preveyendo que actúe es 5.2 O sea que aguanta por demás ¿No? Por eso los maestritos siempre le pueden achuntar ¿No? A sus construcciones y no tienen problemas de deflexiones roturas fallas estructurales cosas así para que una estructura de hormigón falle tendría que estar muy mal construida o tendría que estar muy sobrecargada pero dentro de la lógica hay un margen de error que evita que algo así pueda pasar ¿De acuerdo? O sea que el hormigón es noble y puede aguantar mucho bien jóvenes preguntas por favor Inge disculpe mi señal se ha bajado era al inicio en ese lo que era del espaciamiento de las barras ¿Podría explicar una vez más por favor? Claro La norma nos sugiere Gonzalo que la separación entre barras tiene que ser igual al diámetro o mayor a una pulgada en este caso el diámetro es 1.6 entonces directamente tiene que ser mayor a una pulgada ¿Sí? porque si no una piedra se puede trancar y puede ocasionar una cangrejera entonces voy a calcular el espaciamiento 45 menos dos veces el recubrimiento menos dos veces el estribo ¿Sí? menos seis fierros y lo divido entre cuatro espacios masivos y me sale 7.55 entonces 7.55 es mayor a una pulgada con lo cual cumple hay suficiente espacio como para que pase el agregado y la mezcla cuando esto es muy ceñido se tranca ¿Sí? se tranca y no pasa y por otra parte puede contribuir a que el hormigón reviene porque también el acero necesita estar recubierto de suficiente hormigón como para que pueda trabajar ¿de acuerdo? Sí está bien gracias Bien jóvenes podemos sacar la evidencia así que les voy a pedir que solo por un momento peguen a sus cámaras Tinge una consultita más no no lo he comprendido es 9.5 parece por 10 a la menos por 10 a la 5 parece que estaba esa parte ese dato de dónde viene no cuento esto de aquí a Leandro este a la 5 este a la 5 viene de la conversión de toneladas metro a kilogramos centímetro ya de toneladas metro a kilogramos centímetro y esto es sacado de acá son los momentos que me ha dado el programa estructural de acuerdo el programa estructural me ha dado los momentos sí simplemente la conversión de toneladas a kilogramos centímetros bien algo más jóvenes dije para dos para el cálculo del acero los compañeros creo que han sacado 5,14 a mí me ha salido 7,41 no sé si eso pueden verificar o yo he hecho mal no sé diferente me ha salido el área de acero el área de acero Pamela sí esa parte no sé si pueden verificar los compañeros diferente me ha salido 7,41 me ha salido podría ser si es así está grave ¿no? nos hemos equivocado a ver ¿cómo es? ¿cuánto sale eso? para el 2 no dije para verificar de nuevo o para el coleringe al 2 es bueno que utilicen el Microsoft Mac en la computadora porque ahí se graban las fórmulas y simplemente modifican y ya lo tienen después y yo les sugiero les sugiero que para el examen utilicen un Microsoft Mac una calculadora si quieren la planita Excel lo que ustedes prefieran ¿no? están libres de hacer lo que quieran ¿no? 7,41 me salió a mí también ya entonces el área de acero está mal pues si sale 7,41 ¿cuántos fierros sería entonces? sería el 4 de 16 como ¿sí? ¿sí? sí en GESA de 7,41 se ha equivocado 4 fierros de 16 entonces ¿sí? eso ¿sí? 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 el que hemos hecho el último ahí nos o sea con el diseño que hemos hecho ya ya sostenía lo que es la no estaría bien nomás no pues un fierro un fierro de falta pero en el momento último que hemos sacado en G nos el diseño que hemos hecho ese momento último Nelson es para para la panza del 2,3 pero no es para para el negativo ¿entiendes? el negativo está mal ¿sí? entonces aquí en vez de 1,16 tendría que ser 2,16 entonces eso puede ocasionar una fisura claro no se va a caer ¿no? pero podría ocasionar una fisura en la rosa o en la bíblia en G ese es para arriba ¿no ve? para arriba y habría que verificar aunque no creo que sea necesario pero 3 fierros de 16 yo me imagino que es suficiente ¿no? para este de acá porque es pequeño ¿no? y fíjense estos valores son parecidos entonces aquí también aquí también necesitaría ¿tien? 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 dos fierros de 16 ¿no? ahí ¿sí? y aquí como es pequeño tal vez simplemente un fierro de 16 ¿no? entonces fíjense eso puede ocasionar problemas ¿sí? pero como son momentos últimos el momento nominal siempre es más elevado o sea que podría ocasionar una fisura pero no que la estructura colapse ¿sí? bien algo más jóvenes antes de voy a sacar primero la evidencia por favor ven a sus cámaras Inge una preguntita aquí en la fórmula en de las pero que pone a pi como 085 ¿no era 09? Inge ¿en dónde preguntas si son? aquí ¿aquí? ah sí tienes muchas razones 09 ya yo le he puesto 085 esa es otra equivocación pero no va a variar mucho sí la variación es mínima ¿por qué te digo que es mínima? porque nos ha salido y lo hemos aumentado a 12 lo hemos sobredimensionado o sea que esta variación no va a afectar nada prácticamente ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? para luego trabajar con los valores de 0 085 sí hay que trabajar con 09 ya eso es lo correcto ya ha sido un error mío ese así que vayan corrigiéndolo ya ustedes ya se pueden Inge eso es para la flexión ¿no vea? sí para la flexión algo más chicos ya déjenme sacar la evidencia por favor esto lo voy a grabar esta pisada y lo voy a subir se los voy a pasar primero al whatsapp y más tarde yo creo que les voy a mandar el enlace del class room y ahí lo está todo y este clase va a estar grabada y lo pueden ver en el canal de youtube ya para cualquier bien Ingeniero del anterior más del anterior más sí pero no está en el grupo Inge yo estaba revisando no no está en el grupo está en el canal de youtube la clase grabada ahora la pizarra también la pizarra porque no no he logrado copiar algunos todo Inge sí sí yo los entiendo ¿no? y sí voy a volver a subir todo de las pizadas hoy para que ustedes puedan revisar ¿de acuerdo? eso es lo más importante la pizarra bien algo más chicos antes de cerrar y sobre Classroom Inge todavía es que ahí lo subía no ve todo sí es que estoy teniendo problemas con la lista cada vez van apareciendo más sí están empezando a multiplicar creo y estoy empezando a tener problemas sí pero creo que estoy pensando que de una vez lo voy a cerrar y si van a aparecer más para mí es un problema ¿no? porque han modificado el Classroom y quieren que sea más completo van a ver las novedades que tiene el Classroom y les va a gustar como sí así que hoy pienso mandárselos en clase sí porque ahí tienen que subir el examen y su proyecto sí bien y el enlace del canal de YouTube no sé si nos podría mandar o dónde podemos encontrar yo les voy a mandar ahora mismo Pamela y suscríbanse al canal de YouTube a fin de que no lo pierdan el enlace y cada vez les lleguen notificaciones sobre videos nuevos listo y así estén al tanto de acuerdo bien todos los que faltan presente tienen que escribir ahora por favor ¿cómo dice? o no se puede para para poder usar más a ver no te escuchó ha habido un grifo ahí lo que he escuchado bien y que el examen en sus armadas eso lo que quería puedes hacer lo que quieras sí yo no te puedo controlar lo único que les voy a pedir es una cosa mantengan su cámara prendida ya y es muy probable que ustedes se empiecen a mandar información entre ustedes empiecen a comparar resultados yo no puedo ya controlar fuera de mi alcance sí poder controlar eso sí así que que sí tengan en cuenta que el examen va a ser un poquito más complicado como para que no tengan tiempo para hacer eso ¿de acuerdo? puedes usar calculadora internet lo que vos quieras pero si vas a copiar yo me voy a dar cuenta ¿sí? ya tengo experiencia en cuanto a revisar exámenes y sí me voy a dar cuenta ¿no? si alguien apoya tengo mis planillas donde introduzco mis datos y voy a ver si me da ese resultado ¿sí? porque hay varias formas ¿no? algunos simplemente llenan de información y anotan al final el resultado ¿no? pero es fácil darse cuenta si eso es correcto o es falso ¿no? así que es mejor que sean honestos y yo así les puedo colaborar pero si intentan engañar entonces me voy a molestar no les voy a ayudar ¿de acuerdo? ya me conocen algunos que están aquí ¿no? bien ¿algo más chicos? vamos a dormir Miguel ya estás durmiendo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ya se ha dormido ya se ha dormido ¿eh? ya anda dormiendo más roteríbo ya nos vemos hasta la siguiente semana jóvenes no hasta mañana hasta mañana hija hasta mañana ya te dame su la esa va a dormir mañana que no no se a la 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 Gracias.